Un poco cansada por las estadías de ayer, estuve 24 horas en la embajada como testigo de mesa. Bueno, nada, realmente yo no me considero que hayamos perdido, para mí el presidente es el Mundo González y para muchos venezolanos. Ahora, Rodríguez, para explicarle un poco a la gente qué es el testigo de mesa, porque estuvimos viendo que ayer hubo estos colectivos chavistas que andaban armados, que entraban en los centros de votación y sacaban a los testigos de mesa. ¿A quién representa el testigo de mesa? ¿Qué hace? El testigo de mesa es como decir acá en Argentina el fiscal, que eso lo postula, es postulado por los diferentes partidos políticos. En este caso, mi persona, fui postulada por el candidato al Mundo González, por la mesa de la unidad. Fui la persona, los testigos somos los encargados de vigilar durante todo el proceso electoral y hasta el final de proteger los votos. Y a ver, Romy, en esa mesa de Buenos Aires, que era la que estaba habilitada para que votaran justamente todos los venezolanos que viven en nuestro país, ¿qué resultados obtuvo cada sector, digamos? Bueno, en el centro de votación, que es el único que tenemos acá en Mendoza, en Embajada, harían cinco meses. Teníamos 2.638 electores. El resultado que tuvimos allí, claro, esos 2.638 electores es como una data vieja. Realmente, la data nueva que logramos inscribir fue de 400 y tantos electores. Como todos saben, por todas las trabas que nos pusieron para inscribirnos, para los nuevos votantes y los cambios de domicilio. Allí, Maduro obtuvo 60 votos y el candidato al Mundo González tuvo 1.100 y algo, no recuerdo exactamente la cifra. ¿1.100 a 60? Sí, te puedo decir con certeza los de mi mesa. Claro. Nosotros de mi mesa ya 579 electores, tuvimos 266 votos, 241 a favor nuestro, del candidato al Mundo González, y 9, 1 nulo, y 9, 10. Ahora, la violencia es atronadora. Sí, Robely, ¿qué suponen ustedes como venezolanos residentes en Argentina? ¿Qué información tienen? ¿Qué les dicen sus familias desde Venezuela? ¿Qué va a pasar? Bueno, en Venezuela la gente está... pasa que hubo muchas irregularidades, ¿verdad? Recuerden que nosotros no estamos tratando con cualquier gobierno, es un gobierno dictador. Entonces, hubo muchas irregularidades, hay mucha tristeza, pero también hay mucha fuerza, mucha esperanza. O sea, nosotros lo que estamos esperando son los lineamientos de nuestra candidata y nuestra líder y nuestro candidato al Mundo González, nuestro líder María Corina Machado, pero esto no es... esto es el comienzo. Nosotros tenemos que demostrar que sí ganamos y tenemos que demostrar que hay un fraude. Esto es un fraude, porque el Mundo González sí ganó. Pero ¿y cómo se demuestra ese fraude? Y con las actas, ¿no? Con las actas en manos, sí, porque acta mata votos. Hay que esperar las actas, pues. Hay que esperar las actas. Claro, hubo muchas irregularidades durante todas las elecciones, durante todo el proceso, y no querían entregar las actas a los testigos, ellos sacaron a sus colectivos a las calles. O sea, el colectivo es como el contrashoque de ellos, pues. Sí, sí. Para medentar a la gente, pues. Y realmente no sé mucho, no he hablado con la familia. Lo poco que supe es que parece que hay varios muertos. No sé realmente, porque mire, como le digo, yo llegué a las 4 de la mañana y aún estoy en Buenos Aires, esta noche de retorno a Mendoza. Y realmente no sé, porque no he podido hablar bien con las personas de allá, y bueno, esperando solamente el lineamiento. De acuerdo, Romero, ¿en Mendoza qué haces? ¿Cuántos años hace que estás? Tengo 4 años en Mendoza. No, no laburo, solo estoy activa en la política con... Pertenezco al Partido de 20 Venezuela. Bien. Y cuando te fuiste de Venezuela, ¿qué pasaba? ¿En qué situación estabas allá? Mira, como todos, como muchos. A pesar de que trabajaba en una empresa, una empresa, una industria grande, Cerro Minera de Hinojo, el salario era indigno, el salario no... Entonces, es cuando decidimos en familia salir, salir a buscar nuevos horizontes, con mis hijos que ya son profesionales. Mi hija vive en Mendoza, es médico, y mi hijo vive en Río Cuarto, que es programador. Bien. Y mi esfuerzo trabaja en una empresa de salud.